...de alegría en esta fecha natal, 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 natal y que la luna plateada brille su luz para ti, para ti ruego a Dios por que pase la noche se ha hecho feliz por los pañales que entre ti te lo compré en esa mil me costaron treinta mil con mi tarjeta mercantil cumpleaños feliz, te deseamos a ti cumpleaños feliz cumpleaños feliz yo le quiero ganar las llamas es robo, es azul, es verde es verde es verde es verde es verde